Hola y bienvenidos fans de Levickia Games, soy Leviatory y estamos aquí en Drakengard Continuando con el episodio 2, donde lo dejamos, en el anterior episodio nuestro protagonista logró salvar a su hermana Los nombres ya se me han olvidado, pero bueno, para ello nos hicimos un pacto con un dragón, así que ahora ambos sobrevivimos Vale, estamos en el... Ah, vale, estamos... Vale, tenemos ahora misiones libres que repetís misiones de juego e historia, ¿vale? Que los cantos son vídeos o escenas y luego son visiones, ¿vale? Así que nos hemos marchado con nuestra hermana y con su prometido a llevarla a una voz que solo aquellos con un pacto alcanzan a oír Llega a Cain, Cain, vale, sin embargo Inuar resusa a creer la radio tragedia y la voz parece anunciar Dispones de nuevas misiones libres, elige un destino Pero no puedo ir a más sitio, ¿no? Porque estos son misiones libres y esto es capítulo 2, el bosque sosegado Capítulo 2, de Maneos Furiae era, ¿no? Cain y Furiae El camino hacia una aldea neutral de los elfos, los viajeros y escoltas se detienen para levantar el campamento En ese momento un dragón y, repentivamente, una inquietante voz Está un poco alto, tío Ay, no me cambia las armas Bueno Da igual ¿Qué es eso? Traíso a un dragón, quiero decir Pobre Caín, mudito Pobre Caín se acerca volando sobre el de neutral, Caín se toma con la fuerza del imperio, pero no se para entrar en batalla Bueno, ya habíamos visto que el capítulo 2 era una esta de... de aéreo Bueno, tenemos que limpiar el cielo de estos insectos Un dragón hace un pacto con un hombre, las viejas legendas han venido vivas ¿Para que era pendiente? Pues a ver... Ah, vale, sí Renta mucho más marcarlos y luego ya... Y lo voy a soltar Pobre Caín Pobre Caín ¿Ah? Ah, vale, espera la pausa Vale, así me he soltado Ay, no sé si le he dado Sí, ¿no? Sí Uf, golpe ¿Por qué cuanta vida tienen estos? Oye, que hay otro dragón aquí Esto es otro dragón, ¿no? Ah, no, era esto Y me pinta como de dragón Toma Hay que dar el dragón de arriba Ah, no, son los proyectiles Lo que te marca en el mapa Los que sean dos objetivos Oye, ¿no? El empire ha vencido No, 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 no Voy ¡Ole! A eso quería yo, darle las dos a la vez Está rotísimo el ataque de magia, el dragón ¡Uh! Es un poco el caos, ¿eh? Es un poco lo que sea que se muera Eh, pues esta vez nos hemos matado tanto Ah, vale Estaba a un punto de vida Volvemos Y a casa Queda uno, ¿no? A mí al rey murciélago ¡Ah! Ya que sí, sí creo que sí Ya estamos No ves que sí No ha quedado claro ya Que Caim es un poco un desgraciado Le va la marcha La mala marcha Salvar, claro, hombre Siempre ¡Ay! Le daba no Me da como miedo, ¿eh? Lo de salir del juego este sin... No, no, la misión libre Esto ya puede ser lo típico de No, ahora pásate esta misión Pero que no te den ni una sola vez, ¿no? O rollo es así Tengo un listado de las armas, ¿eh? Tengo una guía de armas Imperio dirigido a este Ha sido hacia la Elfa Míralos A los que las controlan Que tienen el avance imperial Básicamente Llega hasta donde está Vale, por ahí Llega hasta donde está la ballesta Y dale la Y Tardísimo el dragón, ¿eh? ¡Oh! ¡Ah, Jolín! ¿En serio me he equivocado? ¡Ah! Y creo que estoy un poco lejos Sí, ¿verdad? Sí Después se impede Si dije hacia el puente del bosque Aquí antes de que crucen Que cruzan A veces se ve lo justo innecesario, ¿eh? Creo que no le he dado a ni uno Chico Qué sé yo Entiendo que no No solo queda uno Ahí estás Se cura, ¿eh? Vale Cruzado Pero no les había parado El camino era el de la Elfa Se iba allá Dirígete ahí rápidamente No había ido Que no puedo nadar en esta floresta Debe ir a la ciudad ¡Hostia! digo que el puente también hay que cruzarlo por mi propia a ver armas tenemos en la realidad extinta el rompehueso de la espada de caín y la pareja de caballero a poner la espada de la mortis esta es rápida no hace mucho daño pero al menos no a estos hostia que guapa no cuánto cuesta la magia esta entera la barra entera si está roto eh arma si no pueden dar a venir tan distinto ¿pueden venir? hola se me ha dado me entiendo que por allí habrá algo habrá algún secreto me ha echado un vistazo rápido que me lo veo venir enemigos no hay pero si esta zona existe me fío cero me fío cero no va a haber nada pero me fío cero no va a haber nada me sigo fío cero llegas hasta aquí y se acabó chiquitilla la espada eh es una piedra he dicho que me fío cero la verdad es que hay que ir subiendo armas porque subir armas es importante de hecho el juego te recomienda que farmees la verdad es que me niego un poco a farmear en este juego pero yo que se porque las armas más poderosas claro empiezan a nivel bajo entonces tienes que ir cambiando de arma puedes tirar con la de la espada de kain todo el juego pero yo que se ya que hay tantas armas una barbaridad no 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 Están dando una paliza, pero. ¡Aigo! Me ha hecho un parry. ¡Hop! ¡Hala! ¡Ah! ¡Uh! Hay algo allí. ¿O no? Yo que sé. No, ¿verdad? Este árbol es raro. No. No importa. Somos hermanos, ¿qué dices? Este árbol es raro, ¿eh? Es sospechoso. No me gusta. Es distinto. No tiene hojas. Tiene como una marca rara. No me gusta. Es sospechoso. Míralo, está marcado además. Nah, sí. Para pillar las armas habrá que repetir misiones. O sea, eso no... Eso es obvio. No hay otra. Es cierto, ya un poco rápido al principio. Y luego ya... Las repeticiones ya... Miraré las que me faltan. Pero eso, siempre que podamos hay que intentar matar a todos los enemigos. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No veo nada. No veo nada. Ay... Acaba de bloquear. Algo es que elfo. No puede ser. Lo veo con mis ojos nuevos y todavía... No puede ser. Bueno. Declive. Es hasta que... Espera. Vale, un momento. Que habrá el... Que habrá el este donde tengo las armas. Y así las voy tachando. Eh... ¿Dónde lo tengo? Aquí. Drakengar. Armas restantes. Abrir con Pain. Un segundo solo, eh. Eh... Capítulo 2. Verso 3. Vale. Alcanza el puente. Vale. Parece ser esta. Vale. En el martillo de Tainan, tal. Esto aparece... Vale. Perfecto. Okidoki. Eh... Ya está. Seguimos. Martillo. A ver. Ese es el primer martillo que pillamos. Vamos a ponerla ahí. Un arma de escasa potencia, pero ahora con el cáncer. Una esfera eléctrica después sigue invocada. Completo al 6%. Hay como... Eh... 60 o así. Armas. No sé. Más o menos. Hay bastantes. Caín y sus compañeros han llegado finalmente a la aldea. Sin embargo, único que encuentran en su paso son los vestigios del cruel espolio realizado por el imperio del lugar. Y Noir queda desampadado y sumido de una expiación. Pues no hay lugar al que puedan acudir. De repente Caín oye una voz. Ah, esta es mi arma básica. Hombre, vamos a ponernos... No puedo cambiar. No deja cambiar el arma. Vale. Será que no se puede. No se puede. Ah, mira. Con este arma tengo dos líneas de magia. Hostia, que brutal. ¡Oye! ¡Oh, no! 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 Un dragón. Un dragón petrificado. ¿Dónde está él ahora? Él está en el templo en el desierto. Él quiere que te vayas a él. Para tu propia seguridad. Oh, Furiae. Tienes que me perdonar. No estoy muy fuerte para protegerte. Pero tus canciones... Me llaman... canciones... Yo... Yo llamo la fuerza. ¿Vas a venir? Tenemos que investigar más. Venga con el ojo y protegerla. Nosotros seguiremos. Algunos cantos son cortísimos, ¿no? Pues esto será otro canal. Esto es el canto 5, ya. Una... La bonda es otra que la de Verdelet. Sumo sacerdote y líder espiritual de la herencia. Pero de todos cuantos ellos. He sido del mar. He sido del desierto. He sido del bosque. Y el de presentarais a Furiae en sí misma. Con Furiae y Nuar. Bajo la custodia de Verdelet. Caim se dirige a esperar a la aldea. Entre las reuniones se habrá grabado en sangre. Junto al carrer de un soldado de Imperium. Estadio. Mensaje. Sigo sin poder cambiar el arma. Ah. Nada. Ahora es el otro канал. A tos... Type patria en contra de los pechos. Piensa en contra. Si no pienso hablar. Su ungente. Sin 45 de diciembre. Cipare en contra. Estadio está. Sin 7. No escribirlo en contra. Bueno, algo me dicen Un custodio será un boss final Si bien se puede cambiar el arma ¡Ole! En el bosque, el culto de los watchers tiene un frío Ellos llevaron a todos allí Los watchers de nuevo, ¿qué son ellos? No lo sabes tú, eres un dragón antiquísimo ¡Oh! Una daga, daga ritual, Crescencia Vamos a ver un momento Aquí En el verso 5 Una choza antes de alcanzar, vale, perfecto Vale Perfecto, pues otra más ¡Ay no! Bueno, vale No quería salir, quería ver el arma Canto 7 Una elfa a las puertas de la muerte habla con Caim sobre el santuario de la orden No es la primera vez que Caim o yo junto a las paredes de imperio y orden de los custodios Por lo que comienzo a sospechar Algo debe haber entre ambos A ver, perdón Vale, es que creo que he cogido otra Que no está, o sea, a ver Está el, es que como esto, como tienen otro nombre En el sitio donde lo miro yo El capítulo 2 Verso 6 Vale, claro, este era el verso 6 Vale, en el anterior tendría que haberlo pillado Me he dejado una en el verso 5 Este es el 6 Vale Una elfa a las puertas de la muerte habla Caim sobre el santuario de la orden No es la primera vez que Caim o yo junto a la palabra de imperio y orden de los custodios Para que comienzo a sospechar que voy a entre ambos Buscando respuestas a los interrogantes y el fin de rescatar a los demás elfos Caim pone rumbo hacia el santuario Ay, mierda, las armas Me he olvidado Si da igual, si es un poco solo por... En serio Los elfos guardan el demonio, si algo ha sucedido a ellos Enés No, ellos son criaturas también, ellos tienen el derecho a hacer la muerte Si el empire tiene un garrison en estas montañas, la pasión no será suficiente Los rayos estos de fuego, al menos tienen un auto apuntado de la leche Eso era un grifo, eso no era un cílago normal No salía de la nada Ay, no quería darle, me he equivocado, quería esquivar ¿no? Nosola presidencia suficiente ¿a qué easy te voy a reír a sí es toda sea bien le seguimos el daño al dragón hay que ser como automático no que sea la opción de sobre escribir si no la pantalla de carga eh a lo espiro pero bueno como como impide estar esperando catapultas en el camino santuario surgirá máquinas de guerra no joder no puedo te da más una mierda no me gusta no yo quiero usar la me han envenenado junín como me están poniendo eh los arqueros no 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 es tiempo no 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 nada 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 no puedes llevar al dragón chico no 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 palo a quien entran a todos los enemigos de aquí hay que abusar del dash que me muero all in las topas imperiales se concentran junto al santuario y una vez que mancille la tierra natural debe seguir con vida me va a morir pero ah me he muerto bueno por el veneno supongo la magia hostia y los atales de dragón también en serio hol in hol in ¡Chico! ¿Cómo puedo tener tan poca vida ya? ¡Chico! Voy a ponerme la... la mía ¡Ah, vale! O sea, sí que me la devuelven Pero esta no O sea, el weapon art no me la devuelve ¡No! ¡Aaah! ¡Jolín! ¡No! ¡No! Vale, a ver Eh... que todos esos son arqueros, tío Sí, sí, te lo devuelven, te lo devuelven Una barbaridad ¡Vamos! 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 ¿Puedo saber en qué canto estamos? Te lo dice, ah, canto 8 A ver, ¿hay algún arma en el canto 8? Canto 8, todos enemigos en el valle norteño El estrecho, vale, ese de ahí Perfecto Guay Junín, ¿en serio? No Que veo sin querer además Ay, el mando Vale, ¿cuál es el objetivo ahora? Ay, no Vale, vamos al valle No Tienen vida estos, eh Bueno, no son los ojos Voy a abusar un poco de la magia No, 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 no... Intentable Eso es Vale Me entiendo que será este, ¿no? Quieta la pinta El doble combo, chaval ¿Ah, no? ¿Será que...? ¿Será que tienen que morir los de la entrada también? Seguramente A lo mejor a la cantidad de enemigos que están dentro del valle Cuenta también los de dentro O sea, los de fuera Es posible porque son del mismo tipo Pues no Pues no, no me ha sacado a nadie Tenía que ver yo que lo del... Ah, mira Arriba tenemos una rosa de los vientos ¿Podemos verla? ¿Qué era? Al nor... ¿Qué pone aquí? Norteño estrecho Sí, es este, ¿no? Pues no sé No... No me lo ha dado Ah, 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 ah No me sale No me sale ¡Opa! ¡Opa! No sé, voy a acabar con todos ya que estoy. ¿Nada? ¡Jolín! ¡Qué mal! ¡No! 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 ¡Error! No remorse. All things shall be food to our flesh. Tira. Vale, voy a suponer que pueden ser estos. ¡Oye! ¡Oye! ¡No! Adores. 6 8 8 0 Tampoco hay mucho que comentar, o sea, este juego un poco de estarse callado. ¿No? Bueno, aún quedan, pero yo que sé. Es que entiendo que tiene que salir lo de... ha aparecido un cofre especial y tal. Eso sale a veces, pero me ha aparecido un bosque secreto, un cofre secreto, perdón. ¿No? Podría ir hasta allá y ver. El norte es allá, ¿no? No sé. Voy a ir aunque sea, aunque sea a perder el tiempo para asegurarme que no hay nada ahí. Que no me lo he dejado, ¿sabes? Ni que sea. No parece, no parece que haya ninguno. No así de gratis. Qué mal. Me han timado porque aquí ponía que sí, ¿no? A ver. Me han tenido todos los enemigos en el valle norteño estrecho. El cofre aparecerá al lado de una roca grande a través del puente. No sé. A través del puente. Ah, hay un puente allí. No sé. A lo mejor los matas aquí y aparece el cofre en otro sitio. A ver, al menos solo hay un arma por capítulo, por canto. O sea que... Oigo, ¿en serio? A ver. ¿Oigo, amigo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Ah, fuma! ¡Holeen! ¡Hala! Venga, no puede quedar mucha más gente en este valle. En realidad es el arte del arma el que hace daño, los golpes apenas se hacen nada. En comparación a la otra, por ejemplo. Joder, tío, no sé qué enemigos hay que matar. No aparece ningún. Había leído que era como al lado del... o sea, tendría que aparecer aquí. Qué pena. Tendría que aparecer ahí, en teoría. ¡Holeen! 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 No se puede, eh. ¡Loco, que viajes en paz! ¡Ah, mira! Está el cofre aquí. Ah, no. Esto es de curación. Vale, aquí es donde tiene que aparecer uno grande. ¡Loco! ¡Loco! Puede ser. ¡Chico! ¡De verdad! ¡No! ¡No! ¡Ay, no puedo, eh! Te voy a poner otro arma ¡Oye, basta ya! ¡Se acabó! ¡Es ridículo! ¿Se puede saber qué hago? ¿Por qué ahora son tan agresivos? Si hasta ahora no me daban casi ¡Claro, es que ni siquiera les puedo dar en el dragón! ¡Pero menos mal! ¡Claro! ¡Ah, sí! ¡Que no me puedo acercar! ¿Cómo me acerco? ¿Me lo explicas? Me voy a morir, tío, con los arqueros a estos asquerosos Es que en el dragón no puedo porque me funden ¡Chico! Me refiero de lejos a estos No hay cofre que valga Ahí no, no quería bajarme No hay cofre que valga Le voy a matar todo, sí, sí, sí No sé, a ver si aparece algún cofre o algo No me lo creo No Queda gente por allí Este día debería haber aparecido, no sé, en el puente al lado del otro No sé, no sé, en el puente al lado del otro Nooo, no sabía Al menos no son inmunes a hechizos Quiero decir, al menos reciben el daño O sea que si le das sin querer Es lo que te llevas Ya está Madre mía, ha muerto todo el mundo Ah no, no sé, para que hay algo ¿Qué dices? Un brujo está convocando a la salvadora de santuario A conseguir escape bombida Que viene, míralo, un brujo ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Estás borracho? La réplica del brujo Cosas de santuario Todos los impíos y zonas deben morir ¿Las réplicas del brujo? Vale, claramente Necesitamos Puedo tirar la magia Ostias Perdón Perdón Me veo negro, eh Menorma que me ha dado por matar al resto de gente Antes de los objetivos Porque si no Oh, por favor Ay, madre El amor hermoso ¿En serio? Me he mejorado esta espada al final Pero es que, chicos La otra es muy cortita No tiene rango, casi Ya que estoy Voy a mirar el puente A ver si ha aparecido por un casual Un cofre o algo No, ¿verdad? Qué mal Me quedé sin un arma Pues los he matado todos Y ahora lo que decía O sea que Me han timado Porque aquí dentro no está, ¿no? Vale, vale, vale Están mínimamente pegados El brujo de los entrenadores No les gustó de la edad de que hace a cabo sus malas artes No ha aparecido ningún cofre, ¿no? No parece Qué mal, tío Pues no sé cómo pillar el arma El cofre de este mapa Me va a tocar repetirlo Que es lo que en verdad me jode Porque pone Capítulo 2 Matanza del verso 8 Todos los enemigos en el bar Niorteño Este hecho El pecho apreciada Hablado de una roca grande A través del puente Del orbe Es una roca grande No sé Da igual Ya lo haré Mientras me escucho un podcast El enemigo está rotado Pero ¿Dónde están los elves capturados? Toma Toma Menos mal Subí un montón de niveles Vamos a una hora y veinte Lo voy a dejar aquí El enemigo ha subido a nivel La realidad es cintas solas A nivel 2 Fue incrementado a 5 a 8 O sea, el ataque mágico Es para la moca nivel 2 Y es para subir Esta, subir a nivel 3 Hostia, chaval Bueno, más o menos Tenemos armas de Vale Nada, pues Supongo que puedo salir Cabrón Ah, vale Bueno, a ver Claro, a lo mejor era para atarlo Y ya está Vale Entonces, los elves fueron sacados a otro lado ¿Qué quiere el empire? ¿Cómo sé qué ambiciones drive a los humanos? ¿Qué significan esos ojos rojos? ¡Verdale! ¡Su voz! ¡Se ha ido! ¡Vamos! Teníamos mejor que acceder al desierto. El dios puede estar en peligro. Bueno, pues mira. Un buen momento para dejarlo. Capítulo 3, ya. O sea, hemos acabado el 2. Fíjate. Vale. Pues nada, lo dejamos aquí. Venga, pues. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.